Estoy aquí sentada a la garita, haciendo como se dice patria por mi sector. Vienen a demoler de la municipalidad la garita. Entonces, yo de aquí no me voy a mover durante... De que no lleguemos a la solución, porque yo no voy a dejar que se demuela la garita. Entonces, por eso estoy haciendo esto, por mi comunidad, a pesar de todo. Hasta que no lleguemos a un acuerdo, no me voy a mover de acá.